Hagamos juntos este crucigrama, aplacemos lo otro para un mañana. Cantar contigo me llena de alegría, dejemos todo lo demás para otro día. Quisiera besarte pero sin ensuciarte, quisiera abrazarte sin dejar de respetarte. Amar es saber esperar, es saber esperar, es saber esperar. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. No voy a arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo. Joven, recuerda que el amor nace del respeto, que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos ese momento maravilloso que es la consumación de un amor. Tu paciencia tendrá recompensa. No voy a arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo.